El compañero Héctor Navarro se encuentra en vivo desde el Instituto Nacional de Nutrición, donde está internado José José. Adelante Héctor, buenas tardes. ¿Cómo sabemos algo de la salud del príncipe? Por supuesto que sí, mi querido Gustavo. Muy buenas tardes. Aquí de primera mano nos encontramos justamente en el Instituto Nacional de Nutrición, en donde se habían especulado muchísimas cosas alrededor de la salud del príncipe de la canción. Se había dicho que estaba en un estado grave, en un estado crítico, pero logramos hablar con Laura Núñez, su public relacionista. Ella nos da el parte médico que tuvo aproximadamente a las 11.30 de la mañana. Y esto fue lo que ocurrió. Vamos a escucharla. Está muy bien, está estable. Perdón que salió ahorita un poquito tarde, pero precisamente estaba hablando con el doctor para darles la información a ustedes. El señor está estable, estamos con los nutrientes. Como se los había yo dicho anteriormente, su organismo no los está aceptando. Aceptando, hasta apenas ahorita esta semana ya se empezó la alimentación por vena. Y todo esto es muy delicado porque es por goteo. Entonces, bueno, esto tiene que ser vigilado por obviamente hospitalaria. Toda esta alimentación es a nivel hospital. Es por eso que José se queda aquí en el hospital ahorita, mientras está recibiendo todo su buffet, como él dice. El doctor obviamente manifiesta que hay que estar ahorita aquí en el hospital, porque la alimentación hay que vigilarla. El primer día se vigiló gota por gota. Obviamente, como están entrando los nutrientes ya al organismo y ya han sido aceptados, se sube la presión, se sube el azúcar. Entonces, por eso que se recomienda que se haga en el hospital. Esto se puede hacer en casa. Pero obviamente, por la variación de que el organismo ya empieza a recibir el alimento, ya empieza a recibir proteínas, ya empieza a estar más estable, pues se desnivelan algunas otras cosas del organismo. Está en habitación, está muy bien, está estable, no grave. Nuevamente volvemos a la misma historia. Las fotos que sacan en la revista son pasadas. Ahí sale hasta la hielera que yo traía para quimio. No, entonces, y eso ya es pasado. Hay alguien que les vende de archivo, pues qué bueno que lo sigan comprando. No tenemos fecha de alta. Obviamente, hay que esperar a que reciba bien los nutrientes, que se siga alimentando. Esto, el señor sigue manejando 50 kilos. Es muy bajo su peso para unos 70 de estatura. Está muy bajo. Entonces, hay que esperar los nutrientes. No tenemos todavía fecha de alta, no tenemos nada. El cáncer sí está erradicado. Ese ya lo habíamos comentado que no hay ningún raso. O sea, que tiene un montón de problemas de salud, José, querido Héctor. Todo hace parecer que sí, querido Gustavo, pero ha estado en un tratamiento constante y una observación constante por parte de los médicos que, al parecer, no lo dejaban ir del hospital, pero no te lo podríamos, no te lo podría asegurar, pero hay especulaciones en estos momentos de que probablemente en unos minutos más puede estar saliendo del hospital el señor José José. O sea, hay movimientos extraños aquí y nosotros estamos como muy al pendiente de todo lo que está ocurriendo al respecto de eso, porque el ánimo de don José José había aumentado. Ellos habían llegado a este mismo hospital hace dos días para un chequeo solamente, cuando los médicos se dieron cuenta que hacían falta cierta cantidad de nutrientes para el príncipe de la canción. Es por eso que tuvo que permanecer dos días internado. Vamos a ver qué es lo que suceda en los próximos minutos y, por supuesto, que les voy a mantener informados. Ahora, por otra parte, comentarles algo muy importante. Fíjate, Gustavo, que a escasos metros se encuentra el Instituto Nacional de Cancerología, en donde estábamos esperando también otro de los casos que nos tenía como muy al pendiente, que era el de don Manuel El Loco Valdés. Y pudimos entrevistarlo, pudimos platicar con él. Don Manuel El Loco Valdés, al parecer, se encuentra bien. Vamos a escucharlo. ¿Qué le dicen los médicos, señor? Que estamos muy bien. Estamos cumpliendo con todas las reglas que nos han dicho. Y mañana o la semana próxima, me ponen bien nuevo. Vamos evolucionando hacia arriba. Lo estamos checando muy a tiempo. Todo está perfecto. Y mi bioterapia va funcionando muy bien. ¿Hablarlo con Cristian? No. Con nadie. Sí. Pero usted lo vemos muy optimista. Estoy muy bien. Sí. Se ha comunicado con sus nietos también. Bueno, tienen hasta mis nietos. Todos, todos. Muy contentos. Todos están conmigo. Todos están en relación. Hasta luego. Muchísimas gracias por su amabilidad. Cuídese mucho, don Manuel. Cuídese mucho. Gracias. Sí. Nomás faltó. Mi querido Loquito Valdés. Qué bueno. Gracias a Dios. Está bien. El Loco Valdés. ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo lo percibiste, Héctor? Con mucho mejor semblante, Gustavo. Eso justamente era lo que estábamos platicando prácticamente muchos de los periodistas que hemos hecho una cobertura puntual de todo lo que ha ocurrido con el estado de salud de don Manuel. Lo veíamos mucho más recuperado. En ocasiones anteriores ni siquiera se paraba a hablar con nosotros y en esta ocasión lo que hizo fue detenerse, bajar su vidrio, platicar y verlo con mucho mejor semblante. Esperemos que así sea. Solamente vino a un chequeo de rutina, pero sus familiares, bueno, pues sí, al parecer están como mucho más tranquilos de ver la recuperación que ha tenido tan maravillosa don Manuel El Loco Valdés y por eso nos da muchísimo gusto verlo así. Hemos tenido muchísima actividad en esta zona de hospitales, querido Gustavo. Qué bueno. Lo bueno es que están vivitos, tanto José José como mi querido Loquito Valdés y el gran príncipe de la canción Héctor. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Gustavo. Hasta luego. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.